Hola, soy Lila Magdiñán y he venido al Centro Comercial Saler para crear mi armario perfecto. Os voy a enseñar unos looks que me definen muy bien y que suelo usar en muchas ocasiones. El primer look que he elegido es este, es muy de diario, me encantan los vestidos de punto, que son bastante largos, son muy cómodos y es una prenda bastante versátil. Y les puedes dar juego con un cinturón como el que llevo yo hoy, queda muy bonito y es muy cómodo. Este look total denim lo escogería para una cena o para alguna noche. El denim este año está pisando fuerte, es un conjunto de dos piezas de este vestido y esta chaqueta que me encanta el detalle de los flecos que lleva. Otra de las tendencias que me gusta mucho este año son estas botas, me las combinaría con el look denim que os he enseñado y me parecen muy bonitas. Los pantalones cargo también están muy de moda este año, he escogido estos que están siendo virales en TikTok y son muy fáciles de combinar, tienen muchas posibilidades. Os doy dos opciones, una es este top tostadito con cuello alto, que me parece buena opción. Y también tenemos este de punto de redecilla que también queda ideal. Y por último este mono que es muy cañero, muy atrevido. Quizás es un poco demasiado atrevido para mi estilo pero me gusta también tener prendas que rompan un poco con el estilo que suelo llevar. Es un color que yo no suelo llevar porque la broma está muy fácil pero me ha encantado y tenía que cogerlo. Lo combinaría con este abrigo para hacer un total look monocolor. Bueno chicos, hasta aquí mi armario, espero que os haya gustado mucho. Si queréis uno como este que sepáis que está valorado en 500 euros y que en Saler lo están sorteando. Si queréis conseguirlo solo tenéis que bajaros la aplicación de Saler y apuntaros en el sorteo. Así de sencillo.